Salmo 10 Pues hacen alarde de sus malos deseos Elogian al codicioso y maldicen al Señor Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios Parece que piensan que Dios está muerto Sin embargo, prosperan en todo lo que hacen No ven que les espera tu castigo Miran con desdén a todos sus enemigos Piensan, jamás no sucederá algo malo Estaremos para siempre sin problemas Su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas Tienen maldad y violencia en la punta de la lengua Se esconden en emboscada en las aldeas A la espera para matar a gente inocente Siempre buscan víctimas indefensas Como leones agazapados en sus escondites Esperan para lanzarse sobre los débiles Como cazadores capturan a los indefensos Y los arrastran envueltos en redes Sus pobres víctimas quedan aplastadas Caen bajo la fuerza de los malvados Los malvados piensan Dios no nos mira Ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos Levántate, oh Señor Castiga a los malvados, oh Dios No te olvides de los indefensos ¿Por qué los malvados desprecian a Dios y quedan impunes? Piensan, Dios nunca nos pedirá cuentas Pero tú ves los problemas y el dolor que causan Lo tomas en cuenta y los castigas Los indefensos depositan su confianza en ti Tú defiendes a los huérfanos Quiebrale los brazos a esta gente malvada y perversa Persíguelos hasta destruir al último de ellos El Señor es rey por siempre y para siempre Las naciones paganas desaparecerán de la tierra Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos Para que ya no los aterre un simple mortal